Manipulación. El expresidente de la nación boliviana, Evo Morales, denunció las estrategias engañosas de Yanine Áñez para disfrazar sus responsabilidades en el golpe de estado. No creo en tu huelga, expresó el líder indígena y solicitó un esclarecimiento del golpe de estado en noviembre de 2019, cuando el pueblo lo nombró presidente de Bolivia. Pero, ¿qué sucederá tras las manifestaciones clínicas de Áñez producto de su huelga de hambre? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande No creo en ti y la huelga de hambre. Ese es el mensaje del expresidente de Bolivia, Evo Morales, tras la crisis manipulada de la ex dictadora Yanine Áñez, quien se refugia en una huelga de hambre para tapar las responsabilidades por las cuales se le acusa. Y es que el golpe de estado de noviembre de 2019 pesan sobre sus hombros las manifestaciones de violencia contra los ciudadanos bolivianos, el ataque y persecución a líderes políticos y sociales, las acusaciones infundadas y, lo peor de todo, la muerte de personas indefensas. Escuchen el clamor del pueblo. Aseveró Morales, quien pidió además se haga un análisis exhaustivo de los hechos ocurridos hace dos años. Asimismo expresó, en nombre de la democracia que defienden, contribuyan al esclarecimiento del golpe que ya fue admitido por militares confesos. De ahí que el líder indígena manifieste que detrás de la huelga de hambre de la ex dictadora está la mano poderosa de Washington, que no solo participó en el golpe, sino en los atrasos económicos y suspensión de las políticas que beneficiaron a los más pobres. Los jerarcas de la iglesia deberían estar al lado de los humildes, afirmó a través de un tuit, quien funge además como máximo líder del movimiento al socialismo en Bolivia. Critico a los líderes de la iglesia católica, los periodistas Página 7 y El Deber, así como a los canales Red 1 y Unitel, por defender impunemente a una ex dictadora, comentó en otro tuit Morales. Es triste observar cómo desarrollan una campaña en favor de la impunidad de la ex gobernante de facto que destruyó la tranquilidad y desarrollo de Bolivia, señaló el expresidente. De igual manera, comentó en su red social, por respeto a los derechos humanos y a la vida, defiendan a las víctimas de las masacres, persecuciones y torturas del golpe y no a los masacradores. La realidad es que ha habido muchos por parte de la ciudadanía boliviana y las familias que perdieron a algún integrante durante los meses de persecución política, a los líderes de movimientos sociales y a miembros del MAS en la nación andina. Por su parte, criticó el cinismo de quienes quieren apañar la responsabilidad de alguien que tomó el poder sin ser electa y dijo, Mi pedido a la cúpula oligárquica de la iglesia y a cuatro medios es que respeten a los bolivianos. También transmitió un mensaje para la dictadora a quien acusó de manipular con su estado de salud cualquier desarrollo del proceso legal. Es una vergüenza que los autores de aquellos crímenes ahora dicen sufrir inexistentes violaciones de sus derechos. Por ende, agradeció las declaraciones del relator de la ONU, Diego García Sallán, sobre independencia de jueces y fiscales por haber escuchado en su visita de trabajo al país a algunos representantes de las víctimas. Asimismo comentó, Es muy bueno que hayan hablado familiares y víctimas de las masacres, ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones ilegales y persecuciones. De esta manera, Evo impulsa un criterio popular para evitar que se hagan dos juicios amañados por la oposición y, sobre todo, la mano injerencista de Washington haga presencia en las decisiones de un país que sufrió tanto hostigamiento. Por tal motivo, el dirigente indígena advirtió, Es poco creíble que usen una huelga para manifestarse en busca de justicia, cuando fueron ellos mismos los injustos contra el humilde pueblo de Bolivia. Además de Morales, varios analistas políticos, expertos y miembros del MAS han juzgado la actitud de Áñez, quien intenta retrasar un proceso que posee pruebas demostrativas de su responsabilidad máxima en estos actos. Tal es así que el experto en derechos humanos y expresidente de la ONU, Denis Racicott, opinó hace unas horas, Para tener privilegios por la ley, hay que respetarla. Eso es fundamental. Lo curioso de este asunto es que la dictadora Áñez acusó de estar siendo torturada psicológicamente y dijo, Sufro tortura psicológica por parte de los funcionarios del penal, porque yo estoy en huelga de hambre. De ahí que la exmandataria relató al juez que sufrió varias crisis nerviosas a causa de funcionarios penitenciarios y médicos que intentaron hacerle una valoración a la que se resistió. Realmente, Áñez está gestando otro show mediático y popular del que acostumbró a Bolivia en 2019. Es por eso que el juez octavo de sentencia penal ordenó que médicos del servicio público entraran en la prisión para restablecer la salud de la señora Áñez. Opuesto a los deseos de Janine Áñez, el magistrado sentenció, hasta que su vida se encuentre fuera de peligro, deben actuar incluso en contra de la voluntad de la huelguista. Sin embargo, a la actuación de Áñez se suman ahora el exmandatario Carlos Mesa, quien manifestó, Exigimos a Luis Arce que garantice la vida de la expresidenta y que sea trasladada de inmediato a un centro de salud, protegida de los grupos de choque masistas. Por su parte, el opositor Luis Fernando Camacho también opinó, es claro que no se respeta lo que dicta la justicia. El masismo está aplicando tortura al impedir que Áñez reciba la atención de salud que necesita. Estas declaraciones infundadas, que se unen a la actuación de la oposición, suscitaron la crítica de Evo Morales, quien aseguró que la estrategia de Áñez es confundir e interrumpir el proceso judicial por cualquier tecnicismo ilegal. Áñez debe responder por los hechos ilegítimos cometidos durante el golpe de estado, concluyó el líder indígena. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.